Pasemos con el Procurador de la República, quien advirtió que pedirá la pena máxima para todo el que esté involucrado en la desaparición y posible muerte de la adolescente embarazada, sin importar política o económica. Por otro lado, Jan Alain Rodríguez espera que con la designación del nuevo director de la Policía Nacional se pueda continuar trabajando para disminuir la criminalidad. Karelin Cuevas se encuentra en la Procuraduría y nos cuenta de qué otros temas habló el Procurador. Gracias, buenas tardes. Al lamentar el caso de la desaparición de la adolescente embarazada, Emily Peguero, el Procurador de la República, Jan Alain Rodríguez, garantizó que el caso será esclarecido y no quedará impune. Que involucra a más de un autor, por lo que el Ministerio Público buscará la pena máxima para todo el que esté involucrado. Las consecuencias serán las que manda la ley y esa es nuestra misión. Y cuando digo la que manda la ley dentro de los parámetros, es nuestra opinión que debe ser la máxima sanción. Aseguró que este hecho, al igual que los de semanas recientes, evidencia la necesidad de que las instituciones encargadas de resguardar la seguridad ciudadana sigan trabajando de la mano, por lo que dijo esperar que con la designación de un nuevo director en la Policía Nacional se continúe enfrentando la delincuencia y la criminalidad. Fue designado una persona que hasta el día de hoy ha demostrado tener alta capacidad, ha demostrado ser una persona decidida, de valores y que ha desarrollado a lo largo del tiempo una buena relación con el Ministerio Público, lo cual también es clave para poder continuar el trabajo que se estaba realizando y poder combatir la criminalidad. Sobre el proceso que se lleva en contra de la empresa administradora del vertedero Duquesa, la Jun Corporation, dijo que se profundiza la investigación de la querella depositada por medio ambiente en la Fiscalía de Santo Domingo Este y que además se evalúan los documentos que depositó la Cámara de Diputados a esta Procuraduría sobre los contratos de los terrenos de Duquesa. Hay un sinnúmero de documentos que estamos evaluando, que hay que comprobar la veracidad, la autenticidad de los mismos y tan pronto nosotros tengamos todo eso listo, si hay infracción penal, usted puede estar seguro de que sea quien sea, la empresa que sea, la persona que sea, serían sometidos a la justicia. El Procurador también informó que está enfocado en una investigación seria y detallada sobre el caso de Brecht, al tiempo que reiteró que es una investigación abierta en el que todo el que esté involucrado será sometido, caiga quien caiga. Karen Cuevas Noticias, 23.